Una carrera de relevo, para pasar a mañana ahí con energía. El juego consiste en hacer dos equipos, ¿vale? Y nos juntamos. Y la cojo ya de voluntaria, la sistema voluntaria. Por ejemplo, entonces, saldría ella la primera. Porque yo hago la primera, la cojo, lo dejo, voy corriendo, me choca, yo salgo, cojo los todos, vuelvo a montar. Hay que montarla así, todos los todos. Y volvería. Así sería todo el proceso hasta llegar al último polo que estaría aquí, aquí se confunde. ¡Vamos! ¡Vamos, venera! ¡Vamos, venera! ¡Vamos! ¡Vamos, venera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!